Buenas Grumete, bienvenido a Modernismo Naval para Todos y un vídeo cortito para desearos a todos una feliz navidad, unas felices fiestas, que paséis una buena temporada. Yo tengo vacaciones, que no tengo vacaciones, que se aguante, con vuestras familias. Y nada, ha sido un año interesante. Hemos terminado unos cuantos barcos. Estaba echando para atrás la lista y digo, ¿cuántos barcos hemos hecho? Cuatro, no está más. Hemos terminado el Rochefort, hemos hecho el barquito del Zelda, hemos hecho la Emperatriz de Piratas del Caribe, hemos hecho el Jackdown y tenemos focado el casco de Santísima Trinidad. No sé si hay algo más por el camino que me dejo. Hemos pintado algunos modelitos, hemos hecho algunas cosillas. El Legionario lo hemos pintado este año, me parece, y el Conan. No sé si el Legionario ha sido este año o otro año. Se me van mezclando las cosas. Bueno, interesante. Hemos visto cosas interesantes, hemos hecho cosas interesantes y la verdad que ahora ando con un proyecto que me encanta, que es el Santísima Trinidad. Súper guapo el barco. Qué lucha de barco, tío. Ahí está aparcado. Y nada, con ganas ya de en 2024 pegarle pintura a aquello, ¿vale? Lo saben aranjitos que tengo una gana de pillar un pincel. Pincel no, ese tamaño ya hace falta brocha. Una brocha para pegarla así, pintarlo en condiciones que no veas. Porque va a quedar espectacular, va a quedar espectacular el momento que me he dado un poco de pintura. espectacular, lo digo yo que estas cosas entiendo. Y nada, lo dicho, que eso que hace un año bastante interesante, a pesar de mi caída, que bueno, me ha tenido el líquese como un mes. Pero bueno, estas cosas que pasan, ¿vale? En general, yo digo, no ha estado mal. A ver el 2024 cómo se porta, yo creo que terminaremos el Santísima Trinidad. Si todo sigue igual, no toca madera, no toca contrachapao. Si todo sigue igual, yo creo que para julio o agosto debería de estar terminado, ¿eh? A este ritmo. No sé que me encontraré por ahí, pero llevamos tres libros de 15 y que hemos hecho 25 capítulos, que se me dan bien las matemáticas, que nos queden eso, 130, 140 capítulos más, 170, 180 capítulos se va ahí, ¿vale? Más la que Ana. Bueno, ya digo, en general, el barco, muy guapo, proyectazo que planteó Artesanía Latina y ahí andamos con eso para 2024. En principio, en principio, os digo, mi idea en 2024 es seguir haciendo Santísima Trinidad y terminarlo, ¿vale? Conforme lo hagamos y lo terminemos, vemos, o vayamos viendo cuando terminemos, vamos viendo de meter un nuevo proyecto, ¿vale? Pero en principio me gustaría terminarlo, que no nos pase como el Jackdown, que lo tengo ahí a falta de poner unas velas y ahí está el pobre tío ahí parado, tío. Y nada, que eso, que ha sido un año bueno, no me puedo quejar, la verdad. Así que nada, deseando de nuevo a todos una feliz fiesta, que lo paséis bien y que nos vemos el año que viene.